En esta ocasión les voy a compartir esta hermosa orquídea renantera. Esta es una orquídea renantera. Esta es originaria de la India. Entró por el océano pacífico a las costas de Guadalajara y de Guadalajara se vino para la ciudad de México. Es una orquídea de poca agua, le gusta el calor, da unas flores, hay amarilla, blanca, roja, naranja, pinta, hay colores rojo con amarillo, blanca con rojo, blanca con lila. Es una orquídea muy 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 hermosa, es una orquídea terrestre, renantera. Es una hermosa orquídea para disfrutar aquí en la Ciudad de México y en el mundo. Orquídea renantera.